El choque de un auto compacto contra una jardinera provocó la noche de este martes que la unidad volcara y quedara recostada sobre su costado. Todo ocurrió sobre los cruces de las calles Adrián Puga y Carlos González en la colonia San Andrés de Guadalajara y de acuerdo a la versión de la conductora del compacto, quien por cierto milagrosamente salió ilesa, el percance ocurrió al momento en que esquivó a un motociclista para no impactarlo. Si quieres conocer más detalles de esta noticia, no te pierdas hoy un punto de las 11 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición sabatina. Reportó Abraham Masil. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.